¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en Rise of the Tomb Raider, en el capítulo 8. Bueno, estamos aquí con el tío este, en unas minas abandonadas. Así que vamos a seguirle a ver dónde nos lleva. No sé qué habría más, tío. Si la vengala de él o la lucecita nuestra. Me ve también qué hora vengala. ¡Shh! ¡Shh! Vale, hay gente. Van a tirar abajo todo este lugar. ¿Ves? Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no eran muy delicadas. Tendremos que pasar sigilosamente. Sí, pero tenemos que darnos prisa. Si derriban el túnel, quedaremos atrapados. Oye, aquí hay ganas. Vale. ¡Corre! ¡Chico! ¡Encuentra a Sofía! ¡Dile que la Trinidad está aquí! ¡Hostia! Momento de correr. ¡Corre! 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 ¡Guau, chaval! ¡Espulsión ahí inminente! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Joder, guau! Parece que tienes que ir a un lado, luego te ponen otro. ¡Va por culo, minas! El otro pavo, no sé, tío, moriría o algo. Nada, el pavo murió. Pues nada, habrá que matarlos sigilosamente. Primero, al de ahí arriba. Vale, no, porque tiene un casco... Ya que el pavo no se ha ido cuenta. Toma, eh. ¿Esto pa' qué es? Pa' empujar. ¿Me funciona el ascensor? Vale, no. ¡Qué pregunta! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Y aquí abajo no hay nada más así llamativo que... Que me intrigue así... No, vale, no. No hay nada. Bueno, sí, mira, aquí hay algo brillante. ¿Qué era? Bueno, oro, diagantes o alguna movida de estas. Esto podría ser útil. Un cuchillo. Me gusta, es un cuchillo de combate. Está guay, tío. Vale, y ahora esto... Hostia. Ah, qué guapo, tío. Se pueden cortar las cuerdas y todo. Adiós, ascensor. Vale. Pues nada. Habrá que ir hasta el hielo. ¿Y ahora pa' dónde? Pa' aquí. Vale, vale. Otro libro, tío. Está todo lleno de libros por aquí. Por todos lados, tío. Unas setas, tío. Vamos a comerlas. Aquí no hay nada. ¿Será parte de la ciencia perdida? Aquí tengo ocho, chaval, las ruinas. ¿Qué estatuas? Me parecen griegas o románicas o alguna movida de estas. Hostia. Ah, qué guay, tío. Lo de las trampas estas que se ven rojas, tío. Cómo mola. Separados de nuevo. A ver, voy a cambiar alguna cosa. Solo espero que Jacob siga vivo. Por ejemplo, la metreadora, a ver. No sé exactamente dónde estoy. Para que mate más. Bueno. Ah, está guay, está guay. Parece que... Tenía razón. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tiene que estar? Parece que este muro... Está ahí. ¿Qué está aquí, cabrón? Vamos a lanzar un cóctel por ahí, tío. Mierda, pero no hagas esta animación, coño, que me van a matar. Vamos a coger todas las cosas de estos tíos. ¿Qué pasa si yo tiro esto aquí? Vale, no pasa nada. Explota todo. Vale. Herramienta de trabajo. Las herramientas desbloquean nuevos niveles de mejoras para todas las armas. Vale. Me gusta. Es una copa para lanzar el humo. Una cajita con algo dentro. Materiales, materiales, madera. ¿Y esto qué hace? Justo llego yo y se jode, ¿sabes? Todo muy normal. No me gusta tener que escalar por esta... Por esta cuerda. ¡Hostia, no! No, no. La verdad es que esta cueva, chavales, es una pasada. O sea... Mola un montón, tío. Está top epi. Vale, supongo que tendré que ir hasta allí. Y luego hasta allí. Alguien ha intentado pasar antes por aquí. Vale. Pues nada, hay que ir por aquí porque el otro no me deja ir. ¡Hostia! Corre, 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 corre. Que el camión cae. Que el camión cae. ¡Ah, sube! Puder, chaval. Vamos a caer al camión. Vale, aquí creo que lo que hay que hacer es elevar este carrito para que el camión caiga y la cuerda revienta aquella puerta. Así que vamos a apartar esto del camino. Y vamos a enganchar esto aquí. Y ahora subimos el carrito. Y como tenemos un cuchillo nuevo, vamos a probarlo. ¡Alto, pelo! ¡Para! Joder. La hostia, tío. Abrimos una puerta y revienta todo. ¿Esto qué es? Ah, esto debe ser la salida, tío. Mira, rosas. ¡Wow! Nada, esta pila guapo, tío. Me encanta, en serio. Aunque espero que el próximo Tomb Raider tenga algo de ciudad, tío. Tipo Uncharted. Porque es que... Tanto ruinas así, tío. Me acaba de cancharlo. ¡Abrirme, hombre! ¡Avanza! ¡Cubridme! ¡Me han dado! ¡Oh, my God! ¡Voy a matar! ¡Cubridme! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, my! A ver, vamos a coger esto y vamos a ponernos el revólver. Vamos a coger el cóctel. Creo que hay otro por ahí. Sí, vale. ¡Poma, cayó! Vale, y hay que ir... Creo que por aquí, ¿no? ¡Ya! ¡Wow! Vale. Sube, sube, sube. ¿Para qué hay aquí? Una caja con un tesoro adentro. Una empuñadura de oro con incrustaciones de joyas. Perteneció a un noble bizantino. Interesante. Unas setas. Deja cogerlas. Y a ver, ¿qué hago, tío? Otra mochila. Mola, mola. Mira, más monedas. Pa' mí, pa' mi body. Se supone que son para dar al tío este y comprar armas nuevas o algo así. Pero vamos, que... Yo no quiero armas nuevas. Ya tengo casi todas, creo. No sé cuántas más habrá. Tía. Tío, cayeron por algún agujero o algo. Va, 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 va. Sube antes de que te disparen. Vale, vamos a abrir esto. Uy, es que hay algo. Un mapa. Un mapa actualizado. Vale. Lo sabía, tío. Vamos a caer, tío. Nos vamos a pegar una hostia de la Virgen. Vale, a ver. Vamos a ir por aquí a ver qué nos encontramos. Esto está para empujar. Así que vamos a empujarlo. Vale. Aunque no sé qué hay que hacer ahora mismo. Tenemos eso allí. Igual lo podemos enganchar aquí. Vale. Pero, ¿y qué? O sea, no entiendo. Ah, espera. Igual tiene aquí. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ya decía yo que era muy... extraño. Vale, a ver qué sucede ahora. Supongo que tendré que cortar la cuerda. Vale, no. La he cagado. Pues nada, vamos a volver a hacer lo mismo. Traemos el... el cubo este hasta aquí. Y ahora, pues... Es que no tengo ni idea, tío. A ver. Si le cojo esto... Ah, vale, 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 vale. Otra, eh. Momento de detención. Momento de carrera. Me cae hasta el camino, tío. Joder, cae hasta el camino. Son sitios sanos y salvos. O eso, creo. Esta estatua debe de ser el profeta inmortal. Y esto muestra el éxodo de su pueblo desde los desiertos de Siria. Se asentaron en un valle oculto y construyeron una gran ciudad. Quítez. Para proteger a la ciudad y a su pueblo, el profeta formó un ejército de guerreros. Pero, ¿qué aparece aquí? Eso que sostienen no es la fuente divina. Es otra cosa, algo distinto. Pero, ¿qué? Y sus guerreros le forjaron un atlas para que el profeta conociese por siempre su ciudad y sus secretos. ¿Un mapa de la ciudad? ¿Podría mostrar el camino a la fuente divina? Interesante. Vale, entro en el valle. Por aquí hay algo así... Mira, aquí hay una caja. Y allí hay algo. No, no brilla nada ni nada, así que... Me maravilla que este lugar siga en pie. Buah, esto de que te diga... lo de las trampas antes de que ocurran, tío, está bastante guay. Va, 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 venga, anda. No te me mueras ahora. Lo que pasa es que aquí... Buah, menos mal que se vea algo, tío, en las cuevas estas. Porque es que si no... Buah, luz del día, tío. Perfecto, a ver... A ver qué ocurre ahora. ¿Qué es, tío? Balas. Vale. No sé dónde estamos llegando, pero... Bueno, vamos a bajar por esta cuerda. Dime que no hay ningún bicho enorme. Dios. Ah, no, esos son... Detente ahora mismo. Bueno, bueno. Tranquilos. Menos mal. Tranquilos. Sabéis que no estoy con la Trinidad. ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno de los vuestros. Un hombre llamado Jacob. Esta tía es igual que la La Croft, tío, pero cambiando el pelo y las pecas. Íbamos juntos, pero nos separamos en las minas. Y la cara un poco, pero vamos a seguir. No, 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 no. Jacob jamás confiaría en un forastero. Por favor, escuchad, no soy vuestra enemiga. Te lo advertí. Deberías haberte marchado. ¡Sofía! ¡Ya basta! Ah, mira, no murió, chaval, está ahí. ¡Padre! No sé cómo coño saldría, pero salió. Creía que te había perdido. Me alegro de que consiguiese salir. Perdona, Sofía, es... muy precavida. En su lugar yo también lo sería. ¿Qué has averiguado? La Trinidad viene con todo. Hay que prepararse. ¿Y ella? Es una amiga. He dado la orden de que no se le haga daño. Estas ruinas... Estamos cerca de la ciudad perdida. Ven, no tenemos mucho tiempo. Preparad los arsenales y asegurad los parapetos. Vamos, ahora. Casi están aquí. Pero son demasiados. Los niños y ancianos son vulnerables. Vamos, llevadlos a las catacumbas. Prended las almenaras. Hay que alertar al valle. Ay, increíble. Caza un pueblo, tío. Sofía, reúne a los combatientes. Nos vemos en la parte alta del pueblo. No vuelvas a desaparecer, padre. Hay mucho que hacer. Si tuviésemos más tiempo... Más tarde... Haré lo que pueda para ayudar. Ahí, vamos a abrir esta caja. Betú, ve a la vieja radio y pon a funcionar el generador. Tenemos que hacer una transmisión y avisar a los otros asentamientos de lo que se les viene encima. Está guay, la verdad, está guay. ¿Veis? Esas texturizaciones de sombras, tío. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este capítulo 8. The Rise of the Dawn Rider. Y bueno... Vamos a ir aquí a la hoguera. Vamos a ver si puedo... Aumentar habilidades o armas. De eso no hay duda. La Trinidad está de camino. Les vendrá bien mi ayuda. Y este atlas del mural. Si es una especie de mapa del lugar de las ruinas, tengo que encontrarlo antes que Ana. Si no... Esto... Todas estas muertes habrán sido en vano. Esta, esta y esta. Y no me hace falta tener más en la conciencia. Tal, tampoco es nada de todo el mundo porque como siempre mato ahí sin más y tal, pues... Tampoco es algo... Bueno. Espero que os haya gustado, chavales. Ya sabéis. Encontrar la letra en el vídeo. Si no la habéis encontrado, buscar bien. Tiene que estar por ahí. Y nada. Hasta la próxima, chavales. Ya sabéis. Dar like, comentar, suscribiros y compartir. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.